Un irresponsable y muy peligroso rebasamiento realizó el conductor de un bus de la cooperativa de transporte Cuenca Express en la avenida Claudio Vallejo del Cantón Girón. Ocurrió a las 6 de la mañana con 23 minutos desde viernes 23 de septiembre. Las acciones previas se dieron cuando dos buses llegaban desde Cuenca. El primero, uno de la cooperativa Santa Isabel, que se paró en medio carril para abordar pasajeros. Al no quedar espacio para que circule otro vehículo, el conductor del bus de la empresa Cuenca Express, que venía atrás, se adelantó tomando el carril de su izquierda en la intersección con la calle Jorge Araujo. Recorrió una cuadra a velocidad e ingresó bruscamente a la ruta correcta en el semáforo logrando adelantarse al otro bus. Moradores del lugar y conductores han manifestado que no es la primera vez que esto ocurre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!